Este 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Mahatma Gandhi creó la independencia de la India a través de la no violencia. Le dijo a sus compatriotas, si te golpean, déjate golpear, no reacciones con violencia, porque mientras están golpeando y no reaccionas, tus compatriotas van a elevar su nivel de conciencia, no bajar tú el tuyo. Y cuando ellos eleven su nivel de conciencia, se darán cuenta que están cometiendo un genocidio. Así logró la independencia de la India. Cuando Jesucristo decía, pon la otra mejilla si te golpean, sabía lo que estaba diciendo. No se trataba de dejarte golpear eternamente, se trataba de hacer que tus semejantes elevaran su nivel de conciencia. No reacciones con violencia. Cada vez que tú te enojas y reaccionas con violencia, estás cayendo en dejarte manejar, manipular por tu demonio interno, por tu ochinganquerito.